Amigos, tenemos nuevo striker confirmado por Bloodstrike, esto lo publicó Bloodstrike en su Discord oficial. Y amigos, esto es el obvio reflejo de la flojera que tiene Bloodstrike en trabajar algo nuevo. Esto fue una publicación en Discord Indonesia haciendo la pregunta de qué te gustaría que tuviese el nuevo striker. Pero lo único que hizo Bloodstrike es poner el antiguo diseño de Nova, combinarlo con la skin de Ethan y ahí tienen el resultado. La flojera y mediocridad de una compañía en su máximo esplendor. A menos que esto realmente sea un striker, venga, pero aún así, esto es un repollo de lo que ya tiene Bloodstrike. No hay duda de eso, esto es un repollo y no vale la pena que te esté hablando más de esto. Pero amigos, de lo que sí es importante hablar es de la última actualización de Asia que incluye dentro del juego una nueva arma MSX. Señores, esta arma ya había aparecido varias veces en el juego, ya sean archivos del juego o incluso en la silla de Volt, en el trono de Volt. Yo llegué a creer que era una ASR, de hecho salía abajo de la M16. Y es que es muy parecido la ASR y la MCX. Es parecida incluso a la M4A1, pero es diferente por el tipo de cañón corto que tiene. Amigos, parece ser que esta es la nueva que viene para Bloodstrike. Y es que ahora no es una suposición, ahora te estoy hablando de algo que está dentro del juego. Mira, estas recompensas se van a dar el día 14 del mes de agosto. Tenemos 20 monedas nobles, 5 tarjetas de experiencia para armas y por último un cofre de prueba de aspecto legendario. En este cofre de prueba solamente vienen skins de prueba, 3 días para probar algunas skins y nada más. Y amigos, antes de seguirles recuerdo que todos los días en el canal de Twitch, todos los días que prendo directo estoy regalando pases de batalla, oro o skins. También que con solo estar en el directo acumulas tus puntos y con los puntos canjeas pases de batalla. Todos los días me están canjeando pases de batalla. Bueno, seguimos con el video. Pero amigos, parece ser que el día 14 tendremos una nueva arma, la MCX, una parecida a la M4A1. ¿Qué tengo para suponer esto? Pues que en la información de la actualización de versión viene esta imagen, esta nueva arma. Así que supongo que el día 14 en la nueva actualización, al menos en Asia, ya tendremos la MCX disponible en el juego. Una arma parecida a la M4A1, pero que sí tiene su diferencia, de hecho es más potente. Pero amigos, ¿ustedes qué opinan? Yo la verdad estoy convencido de que sí, esta va a ser la nueva arma que se implementa en Bloodstrike. A pesar de que ya se haya hablado de la CAR 98, pues es que realmente aquí ya te están poniendo una MCX en el juego. Una arma real, una arma que no está implementada y que en varias ocasiones aparecía en el juego de distintas formas. Pero bueno, le agradezco a Anderson que fue quien me mandó la información de esta arma, de esta actualización. La verdad no me habría dado cuenta si él no me la mandaba. En serio, muchas, muchas gracias. Este video fue gracias a mi carnalito Anderson, pero gracias a todos por siempre apoyar cada video, por siempre ver cada contenido del canal. Amigos, les recuerdo que el día de mañana tenemos evento en el canal de Twitch. Vamos a estar dando un montón de pases de batalla. Y nada amigos, déjenme en los comentarios qué opinan de esto nuevo que ya está dentro del juego, que ya prácticamente está confirmado. Ya saben que siempre los leo en los comentarios y muchas gracias por el apoyo de siempre. Los veo allá en el canal de Twitch.